Va a pedir el cambio. Pidió cambio. Los 10 de Te Apuesto versus el 10. Participa y gana uno de los 10 paquetes, todo pagado, para alentar a la bicolor ante la Argentina de Messi. Participa jugando desde 10 soles o más en teapuesto.pe o en nuestro mile de punto de venta. Cada sol que juegues es una oportunidad más para ganar. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Voy contigo, Dari. Así es, pidió cambio Goichi a París. Hoy va a ingresar Jonathan Segura.